Ya inició la Feria de Puebla y este año tiene más sorpresas para usted y toda su familia. El gobernador del estado, Tony Gali, inauguró de manera oficial la apertura de esta feria, acompañado de su esposa Dinora López de Gali y el presidente municipal, Luis Bank. Y vale muchísimo la pena que traigan a los jovencitos, a todos. Es una exhibición fuera de serie, independientemente de que esté la pista de hielo, el circo a donde vamos a estar ahorita, el teatro de la ciudad, o sea, encantado de estar en Puebla. Y quiero que todos los poblanos estén, que vengan de la Sierra Norte, de la Sierra Negra, de la Mixteca, esperamos en la capital. Cuenta con diversas atracciones como ferias artesanales, eventos culturales, muestras gastronómicas, exposiciones, corridas de toros, juegos mecánicos y presentaciones artísticas. Además, mostrará lo tradicional de los pueblos mágicos y de la ciudad invitada que es Houston. Ya se ve reflejada una oferta cultural ampliada. Puedes ver aquí en la feria lo mismo, la exposición de Star Wars, que los pueblos mágicos, que museos. Entonces, la verdad es que es una muy buena oportunidad para venir y disfrutar en familia. Sin duda, esta feria se ha convertido en un referente nacional, por lo que durante la edición 2017 se espera una asistencia superior a un millón doscientos mil visitantes. Sí, definitivamente, vengan y dense su vuelta. Está muy bien la feria. Para ser el primer día, está perfecto. Sí, vengo con mi mamá y con mi sobrina y con mi hermana. Muy entretenida, hay muchas cosas que ver. Que hay buena música, hay mucho que ver, hay mucho que hacer. Y creo que vamos a tener éxito. Felicidades al presidente y al señor gobernador por el doble esfuerzo. Forme parte de esta experiencia y visite la Feria de Puebla, que tiene un costo general de 20 pesos, mientras que niños y adultos mayores pagarán la mitad. La oportunidad permanecerá hasta el 10 de mayo. Con imágenes de Delfino Nolasco, para Puebla Noticias, Montserrat Muñoz.